Mi Dios Se puede que invoca el canto triste Brotar en mi corazón un canto alegre La alegría eterna que hoy tuviste Volve a ser el niño que se divierte fuerte En la presencia Dile cambiaste, cambiaste mi lamento en baile Brincando No son pegajosos, ya se me pego Es un gozo que está en tu sopa y nunca se acaba Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pego No puedo contenerle y decir que me muero No puedo contenerle y decir que me muero No puedo contenerle y decir que me muero Dile cambiaste, cambiaste mi lamento en baile Un gozo pegajoso, ya se me pego Es un gozo que está en tu sopa y nunca se acaba Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pego Amo esta vida y nunca se me pego Amo esta vida y mi vida es Jesús Un gozo que está en tu sopa y nunca se me pego Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pego No puedo contenerle y decir que me muero Y esto dice así Gozo de papá, que por nada se va 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 Y no puedo contenerle y decir que me muero De felicidad Dios te bendiga Valledupar Recuerda el cielo y la tierra pasarán Mas su palabra no pasará Feliz cumpleaños Valledupar